Ahora sí nos vamos con Andrés Velarde que sigue en San Borja viendo el Metro de Lima. Adelante Andrés. Muy buenos días Carla, me encuentro pues, sigo en la Estación de la Cultura aquí en el cruce de las avenidas Aviación con Javier Prado. Para comentarte que después del viaje este que hicimos y después del anuncio de que en el próximo mes se empezarán a realizar las visitas de prueba y con usuarios externos, pudimos comprobar también con los vecinos y con gente que trabaja en los alrededores cuál es la sensación que les deja el advenimiento de este metro. Adelante con las imágenes. Ya está a punto de funcionar el metropolitano, ¿cómo cree que a usted le va a afectar? Bueno, ahorita no se ha ubicado la municipalidad más arriba. ¿No se ha montado? No, no se ha ubicado la municipalidad más arriba. Ah, no se ha ubicado más arriba. ¿Pero cree que le beneficia esto? ¿Va a haber más gente pasando por acá? Bueno, todavía no se, no se. Si se habrá, no se. ¿Qué esperas de todo el caso? ¿Por qué acaso? Bueno, no, la gente, como es paradero acá, yo creo que igual la gente va a transitar por más arriba, sí. Y parece que sí, sí está bien, a mi parecer que ya funciona. Claro, ok, muchas gracias. Día, ¿qué te parece que ya empieza a funcionar el sistema del metro? El metro. Ya va a empezar en diciembre. ¿Qué te parece abandonar el sistema este de las combis para empezar a utilizar el metro? Bueno, en realidad se estaba esperando mucho lo que es este proyecto. Bueno, sería una forma más rápida de movilizarme. Y bueno, ojalá lo inauguren lo más pronto posible. O sea, porque, bueno, este metro lo tenemos ahí, creo que está listo para usarse y solamente estamos esperando a que abran las puertas para poder usarlo. Listo, gracias. Pero, ¿vive acá cerca usted, vecino del metro? Yo soy vecino, estoy a dos cuadras exactamente del metro. ¿Ya aceptaban algo, hay bulla, le parece que es este, la propia gente? No, sinceramente no. Yo paso siempre por esta zona, no veo. Pero claro, a las gentes que viven en la avenida, sí, se sienten afectados. Pero yo vivo a dos cuadras, no me siento afectado. ¿Quizás cuando estaban construyendo la obra? Ah, y sí, por supuesto. Pero ahora, toda obra, obviamente cuando está en construcción, afecta de alguna manera. Listo. ¿Ya va a empezar a funcionar el metro de Lima? ¿Le va a afectar a usted en su negocio en alguna forma? No, al contrario, yo creo que me va a favorecer. Y estoy esperando ya hace tiempo que funcione el tren porque con el cuento del tren me dicen que mi negocio va a progresar. Dios quiera que sea verdad. Y me parece que ya, ya es tiempo pues que funcione, ¿no? ¿Ha habido un incremento de gente a partir de la construcción de este ahora? No. Ha sido todo lo contrario. La construcción que han hecho aquí, ha hecho que ya la gente no pase por aquí, ni los carros, ni el transporte, nada. Y yo, todos los vecinos de acá estamos esperando que eso progrese, la verdad. Ojalá porque ya hemos perdido cuánto tiempo, hemos invertido y hasta ahorita no vemos nada. ¿Te parece que les va a afectar en algo usted el servicio de transporte? Yo creo que no, ¿ah? Nosotros tenemos nuestra gente, el metropolitano tiene su gente, pero creo que tiene un poquito más de ventaja por lo que llegan un poco más a tiempo algunas personas. Pero creo que no, tenemos nuestra gente, ellos tienen su gente y compartimos la estabilidad. Nada más. Gracias. ¿Qué es a ti que ya empieza a funcionar el tren? Está bien, yo creo que está bien, ¿no? Porque además llega más rápido y hace más rutas, ¿no? ¿Cuál es el principal problema de las combis? El tráfico demora mucho, en horas puntas no avanza, en cambio acá no hay manera en que demore. Está bien. ¿Y qué opinas de esto? ¿Te beneficiará? Bueno, sí, llegaría más rápido a mi centro de trabajo. ¿Tú utilizas igualmente el sistema de combis? ¿Cuál es el principal problema de ti? Ay, demasiadas hay. A ver, bueno, en sí, ya va rápido, ¿no? Ya da rápido a tu centro de trabajo, pero es tanto el confesionamiento que te demora demasiado. ¿Cuánto tiempo haces de acá hasta tu centro de trabajo? ¿Dónde es? Pucha, yo vivo en Ventanilla y me demoro casi como, casi dos horas hasta allá. ¿De dónde, a dónde viajas? Desde... Como pudimos comprobar, Carla, la mayoría de público usuario, de vecinos, de trabajadores que se ven afectados por la ruta del metro, está de acuerdo con que se implemente este sistema. Y cómo no va a ser de acuerdo a los vecinos también, sí, hemos podido comprobar que los predios que se ubican alrededor de esta zona, a lo largo de los 33.8 kilómetros que recorre este metro, aumentarán su valor en un 25% aproximadamente, solo con la presencia del metro. Tenemos también que en este punto, por ejemplo, a partir del metro se realizarán otras obras, como por ejemplo el Gran Teatro del Perú, el Gran Teatro de Lima, que está a punto de inaugurarse dentro de, bueno, algunos meses. Obras que también afectarán, pues, en otros puntos de la capital, como por ejemplo la Plaza de Gamarra. Esto también ayudará, pues, a crear un mayor valor sobre los distintos predios y los distintos lugares por los que transita el metro de Lima. Esto es lo que tenemos que informar. No sé si hay alguna consulta de estudios. No, muchas gracias por el informe. Y sí, es cierto, el metro de Lima y todo este sistema de transporte ordenado nos va a llevar a ser una ciudad ordenada y una ciudad del primer mundo.